La gente en redes está empezando a especular que este angelito sería hijo de Octavio. En las últimas semanas, el nombre de Octavio Ocaña ha estado por todo internet y en medios de comunicación. Sin embargo, en los últimos momentos, su nombre destacó aún más, porque se asegura que el querido actor que le dio vida a Benito Rivers en la serie Vecinos, dejó descendencia en este mundo antes de partir. Y vemos que el niño está hermoso, coloradito, pelirrojo. Con una enorme sorpresa, Javier Seriani y Elizabeth Stein platicaron que los seguidores de su programa comenzaron a reaccionar rápidamente. Después de que un evidente asegurara, Octavio no se podía ir en paz, porque aún tenía la preocupación de un pequeño. Coincidentemente, esta chica parió un hermoso bebé en octubre. Obviamente, cuando el evidente dijo esto, los presentadores de Chisme No Like primero pensaron en el hijo de Nerea Godínez, la prometida de Octavio Ocaña. No obstante, los internautas no opinaron lo mismo, así que empezaron a mandarles unas fotografías, del que supuestamente es el verdadero hijo de Octavio Ocaña. Pero imagínate qué bendición sería para los padres, para la familia. Tener un nieto. Los seguidores le mandaron a Elizabeth Stein y a Javier Seriani imágenes de la expareja de Octavio. En redes sociales, ella ha sentido el luto por haber perdido al joven actor. Ella ha mostrado su enorme tristeza, porque a pesar de que ellos ya no estaban en una relación, sí compartieron varios momentos juntos. Los internautas empezaron a investigar un poco más de esta joven. Actualmente, ella tiene una relación. Y el pasado mes de octubre dio a luz a un pequeño niño. Obviamente, vemos a este bebecito y está preciosísimo. Pero lo que resalta es que muchos usuarios aseguran que se parece demasiado a Octavio Ocaña. Elizabeth Stein estuvo totalmente de acuerdo. Dijo que era el clon de Benito. Gran número de seguidores aseguran que este pequeñito es hijo de Octavio Ocaña. Por esta razón, aseguran que el actor sí dejó un pedacito de él en este mundo. Elizabeth Stein indicó que de ser cierto este rumor, sería algo muy bonito para la familia de Octavio. Tener en este mundo, en este plano terrenal, un pedacito de Octavio. Aún así, los conductores dijeron que manejarán todo con mucho respeto y que tratarían de contactarse con Octavio Pérez, el padre del joven actor, quien tristemente partió de este mundo con tan solo 22 años de edad. Javier Seriani, por su parte, indicó que cuando estuvieron hablando con la vidente, él nunca pensó que el bebé del que estaban hablando era el de Nerea. Por lo que obviamente, entre líneas, no desechó la posibilidad de que este bebecito sea el verdadero hijo de Octavio. Los periodistas también opinaron que debido a lo reciente que fue la pérdida de Octavio, ahora le saldrán muchísimos hijos por aquí y por allá. Esto ocurre bastante cuando una celebridad pierde la vida, aunque en la mayoría de las ocasiones no sea cierto. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.